Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda Lozano, nutrióloga de la Red Estatal de Nutrición de la Delegación 4 y el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo etiquetado. La problemática que se identificó para poder realizar este tipo de cambio ha sido una inadecuada elección y una inadecuada identificación de los alimentos. La norma 051, modificada en el 2020, es la que rige estas nuevas modificaciones para que la población sea mucho más sencillo pues poder identificar y poder tener una mejor elección de los alimentos industrializados que consumimos a diario. Esto es muy importante para un adecuado consumo. ¿Y en qué consiste este nuevo etiquetado? Una de sus características es que todo va basado en 100 gramos del producto sólido. Incluye un sistema de etiquetado frontal por medio de hectágonos, donde nos especifica si es alto en calorías, en sodio, en azúcares y en algunos otros productos que pueden afectar a la salud. Incluso viene con leyendas precautorias para evitar que los niños consuman ese producto. Uno de los octágonos más impactantes es el exceso de azúcar, ya que aquí incluye los azúcares que por el producto sólo ya los tiene como ingrediente principal y también los azúcares añadidos que pueden tener un daño muy específico. Es importante identificar estos sellos. Por ejemplo, sello número uno nos habla del exceso de calorías, sello número dos del exceso de azúcares, sello tres exceso de sodio, sello número cuatro exceso de grasas saturadas, sello número cinco exceso de grasas trans y sello número seis es evitar en niños o contiene edulcorantes artificiales. Aquí te muestro algunos de los productos que consumimos a diario y que no sabíamos que tenían este exceso. También es importante identificar estas leyendas donde dice que no es adecuado para niños. ¿Qué podemos hacer? No podemos dejar de consumir ciertos alimentos, pero lo ideal es que consumamos alimentos más naturales.